Tenemos otro material más que se publicó el año pasado, que es un libro de adivinanzas de lenguas de Chiapas, de Celselzal, Sotzil, Chol, etcétera, escritos en las distintas lenguas de Chiapas traducidas igual al español, incluso al inglés, pero sólo acompañamos los materiales de audio en lenguas indígenas de Chiapas. El español, pues bueno, lo pueden leer y el inglés igual, ¿verdad? Pero para nosotros es importante que se oigan las lenguas. Y esto además de servir para reforzar el uso de la lengua, también dignificar a las lenguas frente a los ojos de los no hablantes. Por eso lo traducimos no solamente en español, como en el caso de las adivinanzas de Chiapas, sino también en inglés para que podamos igual frente al mundo mostrar el orgullo de nuestras lenguas indígenas. ¿Dónde se pueden adquirir estos materiales? Eso se pueden adquirir en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, solicitarlas al instituto, e incluso ofrecemos, si no tienen inconveniente, a través de este programa poder difundir todos los materiales que el Inali tiene en existencia y poder ofrecer este espacio para difundir nuestros materiales para, de esa manera, la gente pueda conocer, escuchar y apreciar las lenguas indígenas. Y por supuesto también ofrecemos a las distintas instancias que tengan interés en acompañar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en esta actividad de difusión. Con mucho gusto nosotros ofrecemos nuestras publicaciones. Algo que quisiera que nos aclarara, ante esta gran diversidad de lenguas de nuestro país, que son alrededor de 68 lenguas y 364 variantes dialectales, nos pudiera comentar sobre qué hay que hacer con las lenguas, normalizarlas, estandarizarlas, qué hay que hacer. Bueno, volvemos a tomar el asunto de la agrupación y la variante. Una agrupación lingüística, digo, es un conjunto de formas de hablar y nosotros denominamos variantes lingüísticas. Hay 68 agrupaciones que no lenguas y hay 364 variantes lingüísticas que en el caso del catálogo le otorgamos, por el momento le otorgamos la categoría de lengua, pero la categoría de lengua está entre la agrupación lingüística y la variante. Por ejemplo, el purépecha es una agrupación lingüística, pero esa agrupación lingüística y la diversidad que hay, las variantes dialectales o variantes lingüísticas que hay en su interior son inteligibles entre sí y por tanto conforman una sola lengua, una agrupación, una lengua. Pero en el caso del otomí, por ejemplo, tendríamos que ver si estas variantes lingüísticas se pueden entender entre sí o no. Y en esta parte estamos involucrando de manera muy importante a los hablantes de lenguas indígenas. Si realmente hay inteligibilidad entre ellos, podría considerarse como una sola lengua. Y es muy posible que algunas variantes catalogadas en nuestro catálogo, valga la redundancia, se entiendan entre sí y se identifiquen socialmente entre sí y por tanto pueden conformar una lengua. Entonces, la categoría de lengua la estamos considerando en la, sobre todo, la base de la comunicación, de que tengan fácil comunicación entre sí, porque eso implica justamente el poder ejercer sus derechos lingüísticos. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes me gustaría que nos hiciera algunos comentarios finales. Bien, otra vez volviendo al asunto de las variantes. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas está profesionalizando el trabajo del intérprete en materia de justicia y en otras materias. Si nosotros colocamos, por ejemplo, a un zapoteco del Valle con uno del Istmo, es posible que no se entiendan. Entonces, no podrá este intérprete ser eficaz en su trabajo. Y por tanto, en el nivel de variantes lingüísticas podemos identificar que este traductor en especial le va a servir de mucho a traducir de manera eficiente a este hablante de esta variante lingüística. Y por tanto, nosotros pensamos que el uso de esta categoría nos hace eficientar el servicio hacia las lenguas indígenas y sobre todo a sus hablantes. Pues bien, licenciado Vicente, viene del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y le agradecemos infinitamente por sus pensamientos, sus reflexiones y recordándole que aquí es su casa. Pues hemos llegado al final de su programa, pero los invito para que nos sigan acompañando en las próximas emisiones en esto del recorrer los pueblos, los caminos de nuestro México. Por lo pronto, yo les digo, Hamadí, Tlaxcamati y Lailaitius. Gracias. Gracias.